¿Tú qué haces? ¿Dónde vas? A ti qué más te da. ¿Pero qué pasa? ¿Te has vuelto loca? O sea que si no hay chale y no hay pasta, lo nuestro se va a la mierda. No hay compromiso, no hay futuro, no hay nada, Héctor. Quítate de mí. No, no me pienso quitar. Por favor, Ilsa. Nuestro futuro no es una cuenta en el banco o cinco ceros arriba o abajo. Por lo menos para mí, no. No, lo siento, Héctor, pero mira... No, no quiero pasarme la vida esperando a que te entren ganas de incluirme en tus planes. Tú siempre has estado incluida en mis planes. Tú eres mis planes. Mira, puede que me quede sin un puto duro. O sin casa o sin vacaciones. A mí me da igual perder todo eso. Pero a ti no te quiero perder, a ti no. A ver. Yo quiero abrazarte todas las noches y... No sé, que me regañes cuando me fumo un cigarrillo a escondidas. O saber que te voy a encontrar en cualquier pasillo cuando salga de clase. Por favor, no te vayas, Elsa. Por favor, no te vayas. Quédate. Cásate conmigo. ¿Qué? Que te cases conmigo. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. He decidido que te compro el terreno. ¿Qué has dicho? Sí, has oído bien. De verdad, creo que es lo mejor para los dos, Elsa. Es la decisión acertada. Sí. Sí, sí. Te compro el terreno, pero... quiero que también incluyas en el lote tus acciones del internado. Y que te marches de aquí. Porque esa va a ser la mejor forma de pasar página. No puedes pedirme algo así. Bueno, son las condiciones del trato. ¿Lo tomas o lo dejas? No puedo, no quiero irme del colegio. Este internado es mi vida. Y la mía. Pero, lamentablemente, ya no queda sitio para los dos. Mucho menos para los tres si contamos a tu chacha. O para los cuatro, con tu ermitaña. Elsa, estás perdiendo los papeles y no voy a dejar que te salgas con la tuya. Esta vez, no. Muy bien. Pero me han devuelto del banco las misolidades de Marcos y Paula. Habrá sido una equivocación. Vuelve a intentarlo. Llevan ya varios meses equivocándose. Parece que no tienes fondos. Estoy pasando por una mala racha. Dame tiempo. No puedo, Héctor. Sabes que el colegio está en crisis. Voy a intentar que el patronato les conceda una beca. No queda fondo para becas, Héctor. Y lo sabes. Héctor, yo lo siento, pero hoy se elige la nueva junta directiva, se van a revisar las cuentas y sabes también lo que les pasa a los alumnos morosos que se les invita a marcharse a otro centro. Compran el terreno y podré pagar las cuotas. Vete del colegio y te lo compro. De eso se trata todo, ¿no? Es algo personal. ¿Quieres amargarme la existencia? No. No, lo que quiero es que tú me la dejes de amargar a mí. Pero tú no te das cuenta de que yo no puedo seguir desayunando a tu lado así como si no pasara nada. ¿Eh? Mira, diez años no se pueden borrar así de un plumazo. Yo por lo menos no puedo. ¿Por qué no nos haces un favor a los dos? Y empiezas de cero, pero en otro sitio. ¿Eh? ¿Me llamas antes de entrar? ¿Qué pasa? Han encontrado muerto a Pedro. Se ha suicidado en su celda. Ha dejado una nota despidiéndose y asumiendo la muerte de Mateo. No puede ser. Está por suerte. No puede ser. No puede ser, Héctor. Yo le quería, Héctor. Yo le quería. Héctor. ¿Pasa algo? Sí, que ha venido la funcionaria de asuntos sociales, la que me tiene que evaluar para ver si me dan al niño una acogida o no y quiere hablar contigo. Muy bien. Espera. Que supongo que te querrá preguntar cosas sobre mí, vamos, sobre nosotros, sobre por qué nos estamos divorciando y... Y bueno, que querrá confirmar lo que le he contado yo. Ya. Pues yo lo confirmo. ¿Algo más? Sí. Sí, supongo que te preguntará si tú piensas que yo soy una persona equilibrada. ¿Y lo eres? Héctor, por favor. Me tienes que ayudar en esto. ¿Sabes lo importante que es para mí cuidar de este niño? Descuidan. ¿Seguro? ¿De qué tienes miedo? ¿Que le cuente que me engañabas con mi mejor amigo? ¿O que luego le dejaste tirado para irte con otro? Tranquila. Soy una tumba. Héctor, me estás culpando de la muerte de Pedro. No, para nada, no. Yo tampoco supe ayudarle. Pero si no podías, Héctor. Pero si mató a Mateo. Si se volvió loco. Nadie le podía ayudar. Siempre se puede ayudar a un amigo. Aunque haya perdido el norte. Tú me estás pidiendo ayuda, ¿no? No. Es que me estás diciendo que yo he perdido el norte, ¿no? Tú sabrás. De momento te has echado en los brazos de un maltratador. Un buen síntoma, desde luego, no es. Hasta hace poco tiempo yo llevaba dentro de mí a tus hijos. Y entonces pensabas que podías ser una buena madre, ¿no? Pues solamente te estoy pidiendo que digas eso, Héctor. Nada más. Así que Elsa y usted están en pleno proceso de divorcio. Así es. Bueno, iré al grano. ¿Sabe usted de alguna causa que pueda impedir a Elsa ser una buena madre de acogida? Mire, Elsa y yo hemos tenido muchos desencuentros. Pero hay algo sobre lo que nunca he dudado. Que va a ser una madre maravillosa. Lleva años queriendo serlo. Y supongo que sabrá que antes de separarnos íbamos a tener gemelos. Sí, lo sé. Para ella fue un golpe muy duro perderlos. Por eso estoy convencido de que si le entregan a ese niño una acogida... ...se va a desvivir por él. Muchas gracias por atenderme y por su sinceridad. Gracias. Solo una cosa. ¿Conoce a Jacques Noiret? Sí. ¿Y qué sabe de él? ¿Cree que sería un buen padre? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Anda, deja que te caliente esto. ¿Pero qué me está pasando, Héctor? ¿Por qué toda la gente a la que quiero desaparece? Primero mi padre, ahora el niño, luego... Sí, que a mí me queda todavía mucha garra por dar. Mucha. Samuel, te ha muerto por mi culpa. No, 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 eso no. No, no, no. Elsa, escúchame. Fue un accidente, no fue por tu culpa. Deja de torturarte por eso. ¿Vale? Mira, sé que es muy difícil, pero tienes que salir del pozo. Tienes que apoyarte a la gente que te quiere. Para eso estamos, ¿vale? ¿Cómo está Noiret? Mal, está mal. Mal, también le quería mucho. Claro. Héctor, sí. Pero si fue él quien me ayudó a conseguir la custodia. ¿Fue él quien te ayudó? Claro. Claro, no sé, hizo un par de llamadas. Mira, yo no sé, yo lo tenía muy difícil y él lo arregló. No quiero saber cómo. Me voy a mi habitación. Me voy a mi habitación. Ya voy, mi vida. Ya voy, que mamá está enfriando el biberón, ¿eh? Perdóname, estaba la puerta abierta y pensé que necesitabas ayuda. Pues no, no. No necesito ayuda, gracias. Es muy guapo. No lo sé. Parece que le cago bien, ¿eh? Espérate. ¿Por qué le has llamado a Samuel? Porque era el nombre que venía abordado en su sabanita cuando lo encontré. Me alegra mucho que hayas conseguido ser madre Elsa. Muy amable. Y a mí me revienta que seas tan duro con Jack. Lo siento, pero es que no apruebo sus métodos y no me puedo callar. Lo siento, de verdad. Si te he molestado, lo siento. A ver, mira, los dos estamos intentando rehacer nuestras vidas, ¿sabes? Y lo estamos intentando de verdad. Pero para mí es muy difícil teniéndote tan cerca. Juzgándonos siempre. Me hace mucho daño tu desprecio, mucho. Lo siento, pero es que no puedo evitar preocuparme de ti Elsa, ¿qué quieres? No puedo evitarlo. Ya. Podría haber sido nuestro hijo. Al final es mejor que yo no haya tenido hijos. ¿Pero qué dices? Menuda tontería. Tú habrías sido un padre estupendo. Ya, pero es que a veces las cosas no salen como uno espera. ¿Qué quieres decir? Estoy enfermo, Elsa. Me queda muy poco tiempo. No, 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 no te lo he dicho para que me compadezcas. Estoy bien. Pero es que eres una de las personas más importantes de mi vida y yo necesito que te prepares. Gracias.